Una producción de Chaliskin Animation, presenta Lanzamientos SelectaVision Noviembre 2015 XC Salón Manga de Barcelona SelectaVision ha dado a conocer la lista de lanzamientos para el mes de noviembre y que a pesar de llegar a las tiendas especializadas el 4 de noviembre se podrán adquirir en el 21 Salón del Manga de Barcelona que se celebrará del 29 de octubre al 1 de noviembre Un listado lleno de novedades y que pasaremos a detallar a continuación Para dicho mes la distribuidora pondrá a la venta dos de las licencias anunciadas en el 33 Salón del Comic de Barcelona Se trata de la serie completa de No Game, No Light y la primera parte de la primera temporada de Sitcho Pass Ambas series saldrán a la venta en dos ediciones en First Edition repleta de extras hecha para los fans más coleccionistas y edición en DVD Tras pasar por las salas de cine españolas Saint Seiya La Leyenda del Santuario llega ahora en formato home video y que mejor manera de revivir un combate entre los caballeros de bronce y de oro en tres ediciones actas para todos los gustos Edición coleccionista First Edition Edición Combo BB más DVD y Edición en DVD Otra de las novedades es el lanzamiento en España de la primera película recopilatoria de Ataque a los Titanes El Arco y la Flecha Escarlata El filme será lanzada en edición coleccionista BB más DVD con libro exclusivo de la película y en edición DVD Para finalizar y previo al estreno en salas de cine de Dragon Ball Z Resurrección DF Selecta Vision lanza a la venta la edición extendida de Dragon Ball Z Battle of Gods tanto en alta definición como en DVD Una versión extendida de la película que incluirá como novedad el audio en valenciano y 30 minutos más de metraje y extras inéditos A continuación se detalla la lista completa de lanzamientos en cuanto a animación se refiere de Selecta Vision para el mes de noviembre de 2015 Ataque a los Titanes la película Parte 1 DVD 15 Ataque a los Titanes la película Parte 1 Edición Coleccionista 25,00 Dragon Ball Z Battle of Gods Extendida Coleccionista 24,95 Dragon Ball Z Battle of Gods Extendida DVD 14,95 No Game No Life DVD 24,95 No Game No Life First Edition 60,00 Sicho Pass DVD 24,95 Sicho Pass First Edition 60,00 Saint Seiya La Leyenda del Santuario Edición Coleccionista 45,00 Saint Seiya La Leyenda del Santuario DVD 14,95 Saint Seiya La Leyenda del Santuario Edición Congo 19,95